Reducción ¿Qué te enseño? ¿El método bruto o el chulo? Porque te pueden dar uno como este Te pueden dar esto Entonces tú dices Y yo que tengo aquí 4i menos 4i ¿Qué hago en esto? Yo puedo sumar estas dos cosas y decir Vamos a ver, 2x más 3x, 5x 4i menos 4i, 0 Y 10 más 5, 15 Y yo tengo la x Y ahora para sacar la y Sustituyo la x Pero siguen siendo continuos por el 3x Si no, continúas A ver, ¿sigue llamándose Pepita si está muerta? Si, si Pepita sigue siendo Pero está muerta ¿Qué le da la vuelta a las cosas? Las funciones con valor absoluto Así son continuos Lo que hace es hartar Es así y lo hace un pico Pero continúa, ¿eh? Y las hiperbólicas igual Hace un pico Pero continúa Lo que no es derivable ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ve? ¿El qué? Ah, ¿qué pasa acá? Una vez que tengo la x Me he venido aquí para sacar la y ¿Vale? O sea, he puesto donde pone x He puesto 3 Entonces lo he cogido de esta ¿Vale? Y después a la y ¿Y cómo se hace la Esta, pero si no pone, por ejemplo Si x es mayor que no sé qué? Ni para joder la idea, ¿no? Lo expliqué ayer Lo he vuelto a explicar ahora Tienes que igualar la expresión Que hay dentro del valor absoluto a 0 Y el número que te des Donde salta Pero esto es demasiado fácil O sea, si te dan En esto Está subado El método duro es Esto Aquí nos dice tú Ah, esto menos esto es 0 No hay posibilidad de hacer eso Entonces Se multiplica La primera ecuación Por el coeficiente de x En la segunda ¿Sabes lo que significa viceversa? ¿O no? Pues nada Y viceversa Es decir Se multiplica La segunda ecuación Por el coeficiente de x En la primera Es decir Es decir Más Más 3 por 3y 9y igual a 27 Y 2 por 3x 6x Menos 2 por 4y 8y igual a 10 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora me queda esto igual que esto Resto las dos ecuaciones Que yo como soy informático Yo no sé restar Yo lo que hago es cambiar el signo A la de abajo Que es lo mismo que restar Me queda 6x menos 6x 0 9y más 8y 17y Y 27 menos 10 17 Y de aquí me sale el i Y la parte que no me gusta de este método Es que al final Hay que sacar x Sustituyendo En una de las dos ecuaciones iniciales No me gusta Pero bueno Es lo que hay Si me tiene que coger por ejemplo esta 2x más 3y igual a 9 2x más 3 Por y Igual a 9 2x igual a 6 Y x igual a 3 ¡Olé!